y que nos puedan multiplicar este mensaje. La Comisión de Selección tiene un par de meses ya trabajando en lo que es la convocatoria y posteriormente la publicación de la metodología de este proceso. Es algo que venimos esperando ya como sociedad civil desde hace mucho tiempo. En 2017 se integró el primer Comité de Participación Ciudadana. Se ha escuchado mucho hablar en diferentes medios y en el Congreso acerca de lo que fue. Sin embargo, ahorita estamos iniciando ya un nuevo momento para el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California y consideramos que esta convocatoria y con el apoyo de todos ustedes va a poder llegar a todos esos perfiles que van a venir a aportar realmente, a trabajar, a talachar, a arrastrar el lápiz, a realmente promover que las instituciones que son parte del sistema y que tienen la responsabilidad por ley de atender la problemática que es la corrupción en Baja California, pues se haga, se realice, veamos realmente resultados y no dejemos atrás lo que hemos visto antes acerca de que un sistema no funciona o que las personas en sí pueden ser corruptas, lo que sea. Ahorita estamos iniciando un nuevo momento. Esta convocatoria ustedes ya la van a poder ubicar en redes. Les pedimos también su apoyo para que llegue por medio de sus medios locales a todas las personas posibles. Entonces, va a estar abierta durante 15 días hábiles. Este también es un periodo amplio comparado con muchos otros de otras convocatorias que hemos tenido aquí en Baja California y consideramos que eso es importantísimo para que justo podamos captar esas postulaciones de estos perfiles idóneos que van a llevar este proceso con la comisión de selección. Y en la convocatoria van a poder ver la serie de pasos, etapas que vamos a tener para poder llegar justo a esos perfiles. Es toda una evaluación que buscamos hacer también de una manera transparente. O sea, a partir del día de hoy estamos ya contando también con nuestros espacios de redes sociales para comunicarnos directamente y para que también con el apoyo de todos los medios de comunicación y todas las otras instituciones del sistema podamos llegar a todas estas partes que necesitan saber qué es lo que está pasando. Y les digo, todo el proceso va a contar con esta comunicación directa con la comunidad, con la sociedad y también estaremos escuchándoles, ¿no? Comentarles, hay dos formas de encontrar los documentos con los cuales cada persona va a postular. Uno es la página web de la comisión. En el transcurso del día ya va a quedar completamente habilitadas las secciones para que ustedes tengan la información. Y otro es un enlace corto que les lleva a una carpeta en Google Drive donde puedan descargar fácilmente cualquier documento que necesiten y todos los documentos que necesitan para integrar su carpeta de postulación. Digo, hay más que viene dentro de la convocatoria, pero sí comentarles esto, ¿no? Que es algo que venimos trabajando desde hace tiempo y que tengan la confianza de que todo está bien pensado y estaremos en contacto para cualquier cosa que se necesite, ¿no? Es la columna vertebral para que el sistema anticorrupción, tanto el fiscal actual del sistema anticorrupción, el maestro Javier Salas Espinoza, ¿sí? Pueda realizar activamente lo que todo el mundo queremos. Acuérdense que los actos de autoridad y ciudadanos que participen con las autoridades sea una forma de transparencia, ¿sí? Lo más justo, lo más legal. Acuérdense que el acto de autoridad, ¿sí? El hacer o no hacer cae de responsabilidades. ¿Cuántos hemos visto que a veces fueron voluntarios y lo cometen? Ahora, ese es el objetivo del CPC.